El área de conservación OSA concentra gran parte de la biodiversidad representativa de Costa Rica. Pero a COSA es mucho más que eso. Desde la desembocadura del río Barú en Dominical hasta Punta Burica, cientos de familias suman su amplia diversidad cultural e histórica al área biológicamente más intensa del planeta. Territorios destinados a ganadería, agricultura, asentamientos humanos, bosques privados y áreas silvestres y marinas protegidas forman parte de a COSA. Sus cuatro áreas marinas protegidas anualmente reciben miles de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por su potencial turístico y científico. Además de ser el bosque primario más grande de todo el Pacífico americano y uno de los pocos bosques tropicales húmedos que quedan en el mundo, el Parque Nacional Corcovado le otorga una impresionante belleza escénica al paisaje marino rocoso. El Parque Nacional Marino Ballena es reconocido mundialmente por recibir la visita de ballenas jorobadas. Sus linderos resguardan ecosistemas coralinos, cetáceos y moluscos como el caracol murice, utilizado por los aborígenes borucas. El Parque Nacional Piedras Blancas es testigo del desove del pez aguja y hogar de ecosistemas coralinos. En sus manglares tiene lugar todo tipo de sinergias entre especies. La Reserva Biológica Isla del Caño posee los arrecifes coralinos más extensos y en mejor estado de la costa pacífica. Su aporte en la conservación del ecosistema marino es invaluable. Además, es uno de los sitios donde se ubican las esferas de piedra de civilizaciones indígenas antiguas. La protección y el desarrollo sostenible del área de conservación osa, así como la protección de sus riquezas naturales, culturales y arqueológicas, es una tarea conjunta. Respete la naturaleza. No extraiga especies de flora o fauna. Apoye a los emprendedores y promueva el desarrollo local. Siga las indicaciones dentro de las áreas silvestres protegidas. No contamine y haga uso sostenible de los recursos hídricos y energéticos. Las áreas marinas protegidas resguardan tesoros biológicos, culturales y escénicos. Usted también puede contribuir a preservar su biodiversidad marina para disfrute de las futuras generaciones. Para más información, contáctenos a las oficinas regionales. Gracias. 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 Gracias.